La emisión de Rocío, Contar la verdad para seguir viva supuso un antes y un después en la historia televisiva de nuestro país. Una mujer permaneció en silencio durante más de 20 años, recibiendo ataques constantes desde los medios de comunicación, sin comprobar la veracidad de un sinfín de desacreditaciones con un presunto origen, Antonio David Flores. Sin embargo, las videotecas juegan una baza fundamental para entender el contexto y así desmontábase lo que hicisteis la última semana al andaluz muchos años antes de que todo se conociese. Antonio David Flores corría el año 2006, cuando la sexta despuntaba en audiencias con el espacio de Globomedia al poco de nacer. En su primer plató, Patricia Conde y Mickey Nadal analizaban las últimas tramas de la prensa del corazón, reservando unos minutos a Antonio David Flores y su trayectoria profesional, antes de que lo cogieran en a tu lado, pues había ido vagando por ahí, dando tumbos de un trabajo a otro. Comenzaba asegurando el colaborador, instantes después, comenzó a hacer una enumeración de sus ocupaciones conocidas hasta la fecha, primero fue guardia civil antes de conocer a Rocío, luego fue el novio de Rocío, luego fue el marido de Rocío, luego fue el padre de los hijos de Rocío, sentenció. Sin embargo, Conde le interrumpió para aclarar que también fue agente inmobiliario, a lo que Nadal respondió tajante, eso fue mientras se separaba de Rocío. Las míticas risas enlatadas no paraban de reproducirse mientras se pronunciaba ese peculiar alegato. Luego tuvo el trabajo más largo que ha tenido, que ha sido el de ex marido de Rocío, que todavía le dura, sentenció sin titubear. Resulta del todo curioso, pues estas palabras datan de 2006, mientras que Antonio David Flores siguió trabajando en televisión hasta 2021 sin obviar en ningún caso a Rocío Carrasco. Cabe recordar esa intervención junto a Olga Moreno en Sábado Deluxe, donde contaron su particular verdad de la vida de la andaluza. Alpenas ya lo tenían calado desde el principio, la competencia le hace un bonito traje. ¿Quién no se acuerda de SLQH Almohadilla Apoyorocio 11 Apic? Twitter.com barra rob 8 1 Q X 9, Cinez, arroba Cinez 3, April 11, 2022 No creo que por eso cotizara la sátira y el sarcasmo estaban a la orden del día desde sé lo que hicisteis. Razón por la que Patricia y Miki recordaron los encuentros sexuales que Flores habría tenido con Nuria Bermúdez, fueron seis en una noche. No creo que por eso cotizara a la seguridad social, prosiguió Conde. Asimismo, su compañero de mesa dio paso a un vídeo donde se inauguraba una cadena de tintorerías con un cura. El negocio se vino a pique rápido, porque a esa tintorería no iba ni Dios, concluyó el humorista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!